bueno ya estoy en casa y sigo respondiendo a vuestras preguntas hemos recibido un montón de preguntas poco a poco iré contestando ya sabéis que podéis enviar vuestra opinión vuestros temas que quisierais que habláramos aquí que os comentara aquí y vuestras preguntas obviamente en faq arroba michaelizaralde punto es por favor temas personales de consultas personales no las vamos a contestar pero si quieres compartir cualquier cosa pues será bienvenida no y estamos recibiendo un montón de mensajes un montón de emails y voy a intentar ponerme al día os pido por favor un poco de paciencia nos escribe desde barcelona un email que dice así hola recientemente he perdido un hijo y este tema me interesa mucho quisiera saber más pero vivo en barcelona bueno primeramente darte mi más sentido pésame aunque sabemos que ellos siguen viviendo después de este cambio que llamamos muerte aunque sabemos que están observándonos que nos están cuidando nos están guiando es muy difícil no acostumbrarse a esa pérdida a esa falta del cuerpo físico nadie 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 que no lo haya pasado lo sabe entonces si os voy a pedir una cosa primeramente aquellas personas que tengáis un duelo buscar ayuda buscar a alguien que os puede ayudar buscado una asociación un psicólogo un terapeuta especialista en duelo es muy importante no vale cualquier psicólogo tiene que ser un psicólogo especialista en duelo al igual que cuando nos rompemos un hueso o tenemos problemas cardiovasculares acudimos al especialista médico buscar un especialista un psicólogo especialista en duelo en este caso en barcelona tienes el ipir el instituto a ver si lo digo bien el instituto de psicoterapia integrativa relacionada además ellos tienen contacto en todo españa y te pueden recomendar a uno o varios buenos terapeutas que te puedan venir en barcelona pero te voy a dar el teléfono que lo tengo aquí 9 3 5 0 2 8 0 8 3 9 3 5 0 2 8 0 8 3 por favor busca ayuda es muy importante un duelo un duelo normal nos va a llevar entre 6 meses y un año por lo menos no se supera realmente es muy difícil la pérdida de un hijo en este caso además un hijo yo lo describo como una amputación es como que te arranca en una parte de tu cuerpo jamás vuelve a crecer pero si se aprende a vivir sin ello y si se aprende a evitar el sufrimiento aunque el dolor nadie te lo puede quitar y un buen especialista te va a ayudar en ello busca por favor ayuda cualquier cosa cualquier tema que te interese que hablemos aquí lo haremos gracias por tu email y me has sentido pésame te acompaño en el sentimiento de verdad seguimos con lucía tenemos unas cuentas lucías lucía dice cómo saber si los espíritus de nuestros seres queridos están cerca a nosotros es cierto que si los lloramos mucho sus partidas ellos no descansan por favor ayúdame quedando atormentada no para de esto no para extrañándoles bueno lucía hay dos cosas que comentas aquí por un lado cómo saber si nuestros seres queridos están a nuestro lado eso ya lo hemos hablado en más de un vídeo blog pero lo vas a saber con primeramente con las manifestaciones del espíritu lo que llamamos manifestaciones del espíritu que la luz se encienda que las luces parpadeen que las puertas se abran cortinas que se muevan suelo que cruje miles miles de maneras con los espíritus cuando ya cruzan al otro lado no es como cuando vamos de viaje queremos hacer saber a nuestras familias que estamos bien y que hemos llegados a que buscarán el medio directamente o a través de otras personas también tendrás sueños sueños donde vas a sentir no un sueño que casi no puede recordar sino un sueño donde vas a sentir físicamente su tacto donde vas a sentir físicamente su olor su energía su su presencia es indescritible solamente si lo vives lo puedes decir y obviamente también sentirás un sentimiento una emoción sentirás un cosquilleo tu piel tu respiración tu corazón se alterarán cuando la energía esté cerca o sea que hay tres maneras primigenias vamos a decir de sentirlos de todas maneras te aconsejaría meditación cuando digo meditación quiero incluir también oración pasar tiempo en silencio y pasar tiempo en lugares de la naturaleza o lugares de poder en silencio para conectar con ellos eso te va a ayudar luego dice si es cierto que si los lloramos mucho realmente no pueden acceder a la luz y no descansan bueno lucía si no yo te diría que es muy muy importante antes y después del fallecimiento los días tres días antes de tres días después incluso podemos hablar de 21 días antes 21 días después el alma sabe que se va a marchar obviamente de forma consciente uno no lo sabe pero el alma si lo sabe y por eso vemos a muchas personas que se marchan en el mejor momento de su vida incluso se ha sido repentino o sea ha sido muy súbito el alma sabía que era su hora porque hay un contrato a excepción quizás de los suicidios quizás pues cada suicidio es muy particular no no quisiera generalizar ni quisiera poner etiquetas porque cada caso es muy especial sobre todo en el suicidio pero si es muy importante cuando alguien está enfermo o alguien tiene alzheimer o alguien tiene está en coma y también cuando alguien ha muerto ya sea de forma natural a través de una enfermedad o de forma súbita repentina los días posteriores es muy muy importante no decirles qué voy a hacer sin ti no me dejes no me has abandonado como me has hecho esto no no puedo seguir adelante sin ti no me dejes eres todo para mí o sea todo ese tipo de cosas es muy importante evitarlas en su lugar poner una vela blanca imaginar que esa vela blanca esa luz blanca que representa la esencia divina el lugar la luz el cielo como digo yo donde van a ir inunda toda la sala le pides a la persona recién fallecida o al enfermo que vaya a esa luz que acompaña esa luz y que y que realmente esté en la paz lucía o sea si están enfermos durante la enfermedad no decirles eso los días previos al fallecimiento y seas y también después del fallecimiento y se ha sido repentino pues justo después sobre todo no decir qué voy a hacer sin sin ti no puedo vivir sin ti no no me dejes etcétera de acuerdo es normal que les extrañes pero pídeles que vengan en tus sueños crea un espacio cuando te vayas a dormir entre en una especie de meditación de relajación y pide que vengan en tus sueños y pide que te despiertes acordándote de todos los sueños y obviamente descansada ya verás cómo vienen faq arroba michelizarralde punto es y mandarme comentarios mandarme temas que queréis que tratemos vuestras preguntas serán bien recibidas nunca temas personales de índole personal de acuerdo muchas gracias hasta luego adiós